Hola a todos, mi queridísima no leyes, soy el 177, estamos aquí en Leaviyaguin, esto es anti-lau, no me acuerdo del episodio, yo nunca me acuerdo de los episodios, ya lo sabéis No sé cuánto le quedará a la serie, pero poco, creo, voy a intentar quitarme lo antes posible porque quiero empezar otros juegos Me interesaría jugar otros juegos, de momento hasta que pueda, hasta que no haya exámenes de por medio y tal, vale Así que vamos a proseguir, vamos a ver si lo acabamos Pero los matamos a todos y ya está Me he equivocado Vale, con este se corría, se corría Se iba más rápido al menos Esto... Va, sí No sé, hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas Sí, supongo, pero hay ciertas cosas que debes ver por ti mismo Pues yo me fío de su palabra A ver Se te dice tu colega que es un... Mira, un hacha Ahora me siento mejor Ya hace un hacha aquí Me va a salir para algo, intuyo, ¿no? Intuyo ¿Qué ahora? ¿Qué? No se abre, Matt ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera, si empezamos a echarlo todo abajo nos va a oír ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé Ese... A ver, el que haya puesto el hacha lo mismo está cerca No voy a hacer ruido, es un normal ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto embutida en vaqueros más estrechos, ¿eh? ¿Perdona? Sí, me encanta Piensa antes de hablar, Caranabo No es buena idea El que llegó para estar asentado bajo la ventana Esperando a que aparezcamos para convertirnos en piña colada Bueno Si eres tú, mejor que yo Me voy a empatar y voy a... ¡Dadlo ya! Pero que no Que por qué... Pero... ¿Por qué le tenemos que hacer caso? ¡Dale, coño! No sé si había combate Creo que no Se me escucha perfectamente, intuyo, ¿no? Intuyo que sí A lo mejor tengo que acercar un poco el micro Pero se soluciona... ¡Acercando el micro! No puede ser Hemos estado aquí hace solo unas horas Debe haber pasado hace nada ¿Qué está pasando aquí, joder? Tiene que haber sido ese tío El que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira, el teleférico aún queda lejos Ha destrozado el teleférico O sea, los paredes No pasa tú por una ventana Voy a saltar yo al vacío Es normal Vamos a ver qué hay Ya está arreglado Vámonos Es el manicomio donde están los colegas y... Guardabosques o algo así Pero vamos a ver, mujer Pero tú sabes arreglar un puto teleférico Hay más Sí Vamos a ver No tienes ni... Sin llave, sin teleférico Pues... Volvemos al principio ¿Y la torre de vigilancia En la que salía en el mapa? La primera idea que he tenido yo Pedazo de perra ¿Una radio o algo es posible? ¿Verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí Matt, tenemos que llegar hasta la radio Vamos a volver No sé... Puede que funcione Pero... Creo que por ahora deberíamos volver al refugio Ya llevamos mucho tiempo separados Os quedáis encerraditos Y luego... Hoy pero quieres salir del refugio Y ahora quieres volver A mí no me engañas Estás igual de perdido que yo Nos ha jodido Y tanto Y yo opino que tenemos que ir a la torre de vigilancia Y coger la radio Y pedir ayuda Y punto Pues te vas tú Sí, sí, de verdad Estás tan convencida Pero que no lo das con eso No, no estás convencido, perro Está más cagado que yo ¿Qué intenta? Menos normales Te pegas un empujón así Con la polla Joder, lo que tarda la muchacha esta Pero mira qué preciosidad Tú te vienes conmigo Y abra, abra Vamos, podemos salir por aquí perfectamente ¿Sí? Sí ¿Estás bien? Sí Si no la hubiera cogido Gracias, quizá Deberías ir delante Para protegerme No estabas tan convencida Voy a ir a la tele A la antena esa Uy, ese fondo Todo dibujado ahí Todo amor Ahí te quedas, eh O sea, que yo no paro Que yo no paro Para mirar atrás Por Dios, no vayáis tan lentos No se puede subir la velocidad del personaje De alguna manera ¿Se puede subir la velocidad del personaje? Ajustes Opciones de control No me interesa esto Pones, nos volvemos a puro refugio En serio ¿No estabas tan convencida? Por la montaña ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Eh, con suerte No será necesario ¿De verdad crees que el psicópata Se rendirá y huirá sin más? No Pero Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será mucho más fácil Resolver esto por la mañana Mientras no nos escondamos en el refugio Es lo que espera que hagamos La mujer papelista O sea, no para de soltarme pullas En plan de Que el refugio es mala idea ¿Pero y si la radio no funciona? Pero la radio es idea mía ¿Pero y si no funciona? ¿En qué quedamos? A ver, aclárate Un tótem Tótem de la suerte El juego tiene De elecciones Ya lo he dicho varias veces El juego tiene de elecciones Lo que yo le doy presidente Nada No puedes elegir nada Ay, si aquí se despeñaron Unas casas amigachas Cansino, macho Encima que me preocupo por ti Le pegas un hachazo Y la tiras ¿Qué es eso? Literalmente O sea, le pegas un hachazo Y la tiras al vacío Y dices Nos han atacado Pero vamos a ver No controla No controla los ciervos, ¿no? Venga, ya la perra Esta aún sigue A remojo Pero chica Que estás Pasa ya Mira, lo otro Se está masturbando Viéndonos ¿Cómo es posible Que no te des Puta cuenta? O sea Oh Vaya Literal O sea No sé O sea Yo voy con De primera Yo no voy a meter Un yacusi con cascos No sé Electricidad de agua Con llamármelo Para que tenga Muy poca mierda No me fío Necesito de agua Arma el rollo Que en la poca se me puede joder No por electrocutarme Pero Chacho O sea Una cosa es relajarte Y otra cosa es Se va a ver tetas No se ve tetas No hay tetas No hay culos Hay un asesino Suelto Esto no es un slasher ¿Qué hay aquí? Yo le quité la ropa a Ángel Cuando se metió en el baño Le dimos unas braguitas Muy sexys Nomás los que eran transparentes Se le vio todo el cimbre Me recuerda un montón Al timbre de O sea A ver No se parece en nada El timbre de mi escuela El timbre de cambio de clases Y del patio ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea Ese timbre está más alto Pero vamos O sea Literal que estaba yo en clase Empezó a sonar ¿Es Vivaldi o Mozart? No sé La típica canción de escuela Vamos a culturizar a los alumnos Con una canción Tope Yo que sé Clásica Listo Listo por el valor Perfecto Perfecto Vamos a culturizarlos Vamos a poner Eso sí Vamos a reventarle los tímpanos O alta A lo mejor O sea He pegado He pegado botes Que flipas Inclusión las flechas Total Que puede salir mal ¿Dónde estáis? Pero bueno Esa no es la interna Que había puesto Ah sí Es la interna Que me relajas Vale chicos Basta ya Estoy harta de esto Se me hace muy raro Que estéis tan callados Stake Land Eso es una Eso es una película De verdad Lo que voy a hacer Es bajarme el volumen yo ¿Qué es? ¿Lo que pasa? Abre los ojos Oh Dios mío Es muy Guau ¿Verdad? Pero no ¿Cómo? Un pajarillo hermoso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene algún El día de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron Los últimos momentos De felicidad en su vida? ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué miras? 30 Lo tenía 50 60 ¿Cómo se hace sentir? ¡Aaah! ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte 10 segundos 9 Se ha vuelto Todos 8 7 Por favor No Sam 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 Apenas un jarrón A la cara Mierda 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 A través de un estado Luego llegan los padres Y dice ¿Dónde está mi puto jarrón? Aquí había un jarrón No me jodáis Da igual lo que haya pasado Roto o algo No volvéis más Voy a esconder Apaga la interna Por favor Apaga la interna Pero bueno Ay, 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 ay ¿Qué podía agarrar? Si no había nada Las piedras Ahí te las he tenido que clavar Yo otra cosa no Pero esa Esa toalla El bate de béisbol Esa toalla Aguanta lo que le eches Apaga la interna Mujer Apaga la interna Sam ¿Por qué te escondes? Sam No te muevas La perra Si estás agarrando Sam Lo que puedes Queda que escuche Queda ote Te tengo Pero bueno Ay, ay, ay Ay, ay Pero no te Pero no Pero no tires el bate No me jodas No hay pobo Revientalo No hay pobo ¿Dónde te has metido? ¿Pero qué coño es esto? Me escondo Me escondo A ver Quizá en el hueco De un ascensor No me escondería yo Pues mira Con magarre Con magarre De los pelos Te escupo Te escupo Y te ahogo Ahí está Joder Todo jabreado El tío En plan de mierda Se me ha escapado Pero escúchame ¿Dónde coño está? Vaya Eso no ha salido Según lo previsto ¿No es cierto? Un plan brillante Cuidado al detalle Y aún así En el momento crucial Frustrado Por tu ineptitud Te dije Que todo lo que hicieras Tendría consecuencias ¿Crees que este error No tendrá Ninguna repercusión? Lo que haces Lo que dices Hace que las cosas Cambien Este es otro puto Colgado de los cojones O sea No me jodáis Ese pedazo de boli Del tamaño Del brazito De un bebé Tu miedo Aprumador Del fracaso Te has puesto En contra De la gente A la que deseas Atormentar Desesperadamente ¿Ha merecido La pena? Anteriormente En un taildown Esto es lo que más Esto es lo que más Me empatea del juego O sea No le veo Mucho sentido A esto Samanza No La verdad es que no Yo no querría buscarte Guau La torre de radio Verás que bien nos viene Escuchame Chicos Si se llama Creo que son nueve episodios Según de ahí Ya te la he acudado Camacho Por favor Por favor Podrías calmarte Un poco Déjame Pensar Un segundo Vale ¿Qué vas a pensar? ¿Te quedas quieto O revintas Hachazos A un primer Cervo que pase Hachazos No Aparta Aparta Un cabezazo Tú la cuernamenta Se lo partes Eres Eres el macho alfa De la manada ¿Por qué se apartan Los ciervos? No lo entiendo O sea Cualquier animal salvaje Tiene que ser Tú agresivo Ves Hay uno Que me Es el plantalgara Hachazo 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 Hombre no Apártate Quizás no ha sido Buena idea Se va a morir Mac No No le he dado No le he dado al botón Bueno Uno menos Ala Vete pa Vete pa La radio ahora Tú si quieres Pero bueno Primer muerto Bueno no Primer muerto No dan dos O sea La pava Que ya que se Escúchame Se me pone un ciervo Adelante En plan De que Me está haciendo así No le voy a meter Una chaza Venga ya Hombre Por favor Madre mía Tú calladita Y sigue Pa'lante ¿Eh? Pobre Madre 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 Vale 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 Pa'lante 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 Vamos Vamos ¿En serio ¿En serio quieres Subirte ahí arriba? Me estás diciendo ¿En serio quieres Subirte ahí arriba? Iba a preguntar ¿Dónde está la hacha? En la cabeza del ciervo No está mal No es mal sitio ¿Me va a saltar algo? Creo que se están matando Pero sí Los niños O sea Yo no sé O sea Esa señora Tiene Esa señora Se va a morir Y aún Va 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 a seguir Teniendo niños En casa O sea No recuerdo El día En el que no haya habido Críos ahí abajo Literal Pero críos pequeños O sea No O sea No Críos Criajos Este es tú En plan Chacho Que me parece muy bien Que tengas una puta Terraza Pa' ti Solo de patos Criatura Bueno Que es la abuela Creo Pero Pero Contrólalos Yo me acuerdo En verano En llegar En llegar De trabajar En plan De A veces Que trabajaba De noche Y en plan De Por favor Quiero dormir Y los niños Ahí a toda pastilla Gritando Y en plan De Los reviento Me bajo Y los mato Los mato Vale Vale coño No entiendo nada Cierra la puerta De primeras Cierra la puerta Literal Literal O sea No sé Por qué No te has vuelto Al puto Refugio Yo me habría Vuelto Al refugio A ver Oh ¿Has visto esta persona? Hannah Washington Hannah Washington Fue vista por última vez Ropa Rasgos Altura Pues eso Un cartel De nuestra amiga Han Han Hay más cosas Por aquí Sin electricidad Y sin electricidad No creo que Yo no busco electricidad Ahora mismo Yo busco algo Con lo que defenderme Sin electricidad ¿No? Porque iba a estar El interruptor Fuera O sea Pregunta Seria Perfecto ¿No? O sea Ya tenemos luz A ver si hay algo Por aquí O Tío Que ha muerto El negro O sea Yo quería que muriera La perra Esta De verdad O sea Me cae fatal Puta madre No le irás a tirar Guárdatela O sea O sea Que Que el Que el Que el Que el hombre O sea O lo que nos esté Persiguiendo No es No es No es No es trigo limpio ¿Qué ibas a imprimir? Beth Nuestra amiga Beth A por la radio Uh Que pena Que pena que ya me he surgido Buen susto Podría darte ahora Cabrón O sea Cabrón ¿Ya está? Ahí, ahí, ahí Biles que haya muerto Tu novia Por tu puta culpa Que el solo quería ir A salvo A refugio Y tú No, no Vamos a ir a la torre Ah Clara y pausadamente ¿Qué entiendes? Por favor Repita el mensaje No consigo entender Lo que dice Ayuda Por favor Hola Puede identificarse Por favor Cambio Obedecer El botoncito ¿Por qué no pulsa el botón? Forma Claramente Causada O sea No pasa nada Es así Ha muerto tu pareja Hay algo suelto por ahí Pero ese sí me saltó Por favor Tienen que ayudarnos Ya está aquí Menos mal Por favor No abandonen su posición Enviaremos helicópteros A buscarlos Encuentro No hay nada A la tormenta Cambio ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? A amanecer Lo antes posible Para eso Te podrías haber quedado El puto refugio Apunta con la pistola La pistola ¿Con qué le ha dado? ¿Con qué le ha dado? O sea Tu pareja Manda cojones A ver Se ha matado Pero bueno ¿Qué quieres que haga yo? Pues nada Una menos Quedan Quedan Uno Dos Tres Cuatro Quedan cuatro ¿Quedan cuatro nada más? Sí que ha muerto gente Guay Ya verás Cuando te vean Tus colegas Yo estoy llena de sangre Ashley Los dos Pero bueno Vamos a seguir las flechas Claro Claro ¿Ves? State land Joder puta Está mintiendo Un jarrón roto Mira Esa película la he visto yo Esta Me suena un montón Eso es lo que se basó Eso es lo que se basó Hipotermia Eso es lo que se basó Eso es lo que se basó Eso no lo he visto ¿Qué pone ahí? Con averiguarlo Joder No caes narices Se había metido por aquí Esto no es nada bueno Me abran la puerta ¡Mierda! ¡Echar abajo! ¿No se te ocurre decirlo en plan de Oye me ha cerrado alguien la puerta Está aquí dentro Venga ya me escojones Hombre Que va a haber fantasmas ahora Un momento Ay por la raza Que se llega a tapas Espera que necesito agua Ha sido un infierno Tu mente está agotada La mía también No No me fío ni de lo que yo he visto No me seas gilipollas O sea Lo has visto No te equivocas Lo he visto Estoy segura Creo Vale Vale Puede que Tal vez Hayas visto algo No No perdamos la cabeza Nos estamos volviendo locos Es el único lugar Que nos queda por mirar Y si Nos reunimos con los demás Y Y si Sam nos necesita Y si tiene problemas Tiene problemas O necesita A ver No es la mejor opción Meterse por una puerta Que se acaba de abrir Cuando tú misma Has dicho Que has visto Un puto fantasma Ah no Para Por la puerta De fantasma Claro No va a pegar un susto Mira Como me te das un susto So desgraciado En estos momentos Te juro por la Te juro por la madre Que me parió Vale Te reventaba la cabeza Te reventaba la cabeza Con la linterna El bate de béisbol El bate de béisbol El bate de béisbol Estaba aquí 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 Pero aquí está Sam Míralo 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 No lo has visto No Estabas mirando El móvil Idiota Que tuiteabas Hashtag tenemos A un puto Cuando nos vamos Cálmate Vale Aquí no hay Ningún fantasma ¿Qué fantasma Ahí va a haber? Pero hijo de puta Te lo estoy diciendo Míralo 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 Los fantasmas No existen Vale Vale ¿Quién nos habló Durante la sesión Chris? A ver Míralo 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 Que viene Que viene Hasta luego Venga Un placer Amiga Que no Que no Chacho Vámonos Que yo quiero mucho A mi colega Pero Que tenemos Que ir para adelante ¿No? Por cojones Susto 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 Oh Dios mío Allí Mira allí Chris No me digas Que no has visto Eso Lo has visto Eso Es Si lo ves No sé Yo 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 Solo Esto Este Logos Chris Nos indica El camino ¿Qué es para aquí? Como me pegues Un jump Es que 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 Esto es increíble Siento como si el fantasma Quisiera que Mira 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 Chris Se ve por las ventanas ¿El qué? ¿Mini muebles? No Es toda una escena Con muñecas y cosas ¿Sí? ¿Cómo se gire una? Mira Como esta llave ¿Qué te había dicho? El fantasma nos está ayudando Espera 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 Oye 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 ¿Qué está pasando aquí? Oh Dios Es como No es como nada Somos nosotros Escondidos esperando a Hannah El año pasado Pero Es muy preciso Es decir Yo estaba ahí sentada Matt estaba justo ahí Esto es obra de alguien Que estuvo ahí O alguien O algo Que nos estuvo observando Puede que sea una advertencia Creo que alguien Creo que alguien Puede que sea una advertencia Es como una advertencia Tiene que ser el fantasma Intenta decirnos Que ese psicópata Mató a Hannah Y a Ben Me parece que es ese cabrón Que intenta volvernos locos ¿Y por qué haría él Todo esto, Chris? Intenta decirnos Que vendrá Por todos nosotros ¡Me cago Dios! ¿De 2013 es esto? Es Es el diario de Hannah Mamá Por fin ha cedido Invitaciones enviadas La fiesta ya es un hecho Odio tener que esperar Por ahora Ash, Matt y Sam Han dicho que sí Mike no ha dicho nada Carita triste Hay cielos Mike también Llamó a ellos esta tarde Carita sonriente Bien Fiestuqui mañana Esta Seguro que será genial Cálidas hogueras Saunas Y odios mío Si quieres leer tú Lees tú Tengo que dejar De darle vueltas Pero no puedo hacerlo Carita Ser un carita triste Mira eso Mira eso Venía de allí Pues si venía de allí Nos vamos para el contrario ¿Qué te parece compañero? ¿Eh? No sé Las películas de terror Es en plan Se acaban rápido Si yo fuera el protagonista Se acababan rápido Escucho algo allí Muy bien Hasta luego Ya claro Tengo que entrar ¿No? Hostia Un puto fantasma mal lo que has visto un puto fantasma que te parece gris compañero a la próxima dudas de mí qué hace de cabrón qué es esto la ampara original para el proyecto son proyecciones no es un fantasma de verdad puede ser ese tipo pero es un normal mejor ahora aquí no hay nada joder a lo mejor ha sido la torre ¿no? en plan de cuando caía por aquí, por aquí, por aquí aquí, 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 aquí está nuestro cóloga no está a ver, también tiene sentido, se sabrá pirado me duré en la cabeza y querías olvidar el año pasado pues hombre, la bromita esa que le gastaste quizá ¿entonces me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible? perfecto la directa a los hombres os pasaste bastante ¿qué habrías hecho en su lugar? nadie quiere ser el centro de las burlas la gente no se burla de mí en tu cara ¿qué? sí la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba no me puedo imaginar nada peor a muerte venga algo peor que la muerte venga a ver si tienes algo ¿no? pues eso a muerte ¿estos? ¿estos son falsos? ¿por qué alguien haría periódicos falsos? sí, es una pregunta muy buena ¿por qué periódicos falsos? o sea, ¿por qué? que ya lo has visto prima en ningún momento me han visto un periódico en la casa creo, ¿no? se ha ido la cámara sí, sí, lo he quitado yo, es que estoy fumando con un tuit no se puede ver a nadie fumar ni nada con más niños no fuméis pues acaso me dicen algo tengo mucho miedo busquemos a Sam yo quiero a Sam pero estará muy bien pero vamos a ver vamos a pensar o sea, yo literal lo siento mucho o sea, si es como si por ejemplo cuando yo me fui a Cuenca una semana este verano o sea, en la casa hubiera pasado algo se me quedan mis amigos encerrados a ver intento entrar que veo que no puedo pues voy a buscar ayuda que entro y veo algo raro y digo yo agua voy a llamar a alguien que yo los quiero mucho pero el cementerio está lleno de valientes ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué no? sí, creo que sí es que es como si montase toda esta historia para nosotros está viendo cómo damos vueltas y cómo nos asustamos es es como un puto experimento ¿no? ¿se está grabando? vaya, eso a ver si tenía una cámara tiene sentido y había algo de proyecciones también, así que ¿verdad? queréis compañero no me dejes sola, eh que me ovi ¿qué coño es esto? vamos a encontrar a Sam ¿no? a ver, la vamos a encontrar supongo hay algo allí no llevo ni una hora grabando bastante poco prometedor la verdad no puedo hacer otro episodio venga ya por favor compañero pero este puto se ha cargado a Emily a la torre se la ha cargado ¿en serio? joder ¿qué es esto? ¿una puta lista de asesinatos? joder va a ser algún va a ser algún conocido de las gemelas intuyo el padre la madre el hermano ¿no? porque ha muerto ¿quieres entrar ahí? no no quieres entrar ahí a ver a ver que va atrás absolutamente nada a mí no me apuntejo la linterna que te pego con ella te lo prometo pero si no la ha agarrado esa no es Sam esa no es Sam seguir a Chris hombre no mis cojones eres imbécil a ver los efectos mariposa uy hay nuevos un montón Chris decidió no disparar a la ardilla la naturaleza conservó su equilibrio Sam y Lesa consiguió esconderse por no matar a la ardilla Sam encontró un bate de árbol y lo dejó en el sótano Sam tuvo la opción de usar el bate el bate mientras la perseguía Sam golpeó al psicópata para escapar y no hay más May no golpeó al lobo Mike hizo un amigo nuevo y no hay más Matt no estaba de acuerdo con el plan de Emily para ir hasta la torre de vigilancia porque era un plan de mierda Sam tomó las decisiones adecuadas durante la persecución me parece perfecto Matt atacó a la manada de ciervos la manada contraatagó y llevó a Matt al borde del precipicio Matt cayó y murió vaya vamos a ver Emilio Emilis Emilio se quedó con la pistola de bengalas Ashley cogió las tijeras Ashley siguió a Chris Ashley no vio quien había en el taller porque no quiero ver quien hay en el taller pero vamos a ver ¿qué coño es esto? no lo entiendo ¿por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? está helado solo Dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza ahora sabes por qué dos cerdos nada más pensa en tu Sam Sam oh Chris oh no hola Sam Sam esto mierda no lo entiendo es un marini ya claro ya lo veo ¿por qué está vestido como Sam? no lo sé ¿por qué vestirían a un maniquí como Sam? Chris no lo sé y me estoy asustando ¿dónde está Sam? esto es de locos esto es de locos la tijera la tijera apuñala 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 no atrás aléjate de mí toma hombre si te pareces no 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 vive y aprende la ha matado un puñetazo a ver no la ves delante no tienes un foco apuntando a los dos creo que me golpeo y tanto que te golpeo compañera ha visto todas las estrellas es él no Chris es el tipo que mató a Josh oh joder no Dios asesino de mierda mira esto vamos a morir Chris aún no estoy preparada para morir nadie va a morir hoy ojalá pudiera decirte que esto no es justo ahora te vas a confesar ahora te vas a confesar hija de la misma pregunta el segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo super bonito vais a morir lo siento debí decirte lo que siento me viste chasley te juro que en cuanto salgamos oh dios te sacaré no te dejaré morir hola mis pequeños sujetos de pruebas que mierda miedo no lo tengas deberías tenerlo Ash porque esto tiene truco Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales ahora deberá volver a elegir Chris puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash o puedes suicidarte el que siga con vida podrá irse la elección es tuya no seas tonto Chris para espera no puedes hacerlo Chris debería ser yo tú has elegido salvarme antes deja que sea yo quien elija ahora déjame salvarte a ver quiero que esto sea lo último que haga en la vida Chris por favor es la chica que te gusta entre lo que cabe pero lo están mirando todo o sea con la vida de esta gente con la vida de esta gente que te hace creer de tan especial ¿eh? tienes un problema estás mal de la puta cabeza ¿pero qué coño les has hecho? ¿qué coño les has hecho? psicópata este es el actor que sabe hacer un montón de acentos o sea lo sabe hacer bastante bien creo que es muy o sea que no va en broma o sea le contratan muchas veces por eso porque sabe poner acentos me está yendo mal en internet espero que no y yo esto no lo puedo pasar ¿por qué me ponen los resumes cada dos por tres? o sea es una lástima que esta muriera y el guardabosques que nos haga hacer una puta mierda están pidiendo no sé o sea este no ha muerto aún o sea explotó pero no murió ¿aún está el señor del cuchillo? no sé si es buena idea tenerla tenerla interna ahí en plan de apuntar en plan de a ver qué hay ahí madre mía que pies de mierda os lo prometo o sea no puedo con eso saber los pies llenos de mierda no puedo superior a mí bueno va siendo un buen momento para dejar el capítulo aquí voy a proseguir así que no os vayáis si el que esté viendo el directo pero este episodio lo corto aquí para YouTube así tengo uno más así que como digo siempre chao